Hola, ¿cómo están? Pues en esta ocasión tenemos otra prenda de las que tenemos en venta en Main Interwatch Y bueno, esta prenda es de la marca Vicky Form Y es el modelo 288 en color rosa Ya que este modelo salió en color negro con rosa Pero ese es totalmente rosita Y bueno, es una tanga tipo hilo dental Ahí es como se puede apreciar la prenda Por la parte de enfrente solamente cuenta con tela Hasta esta parte Hasta el puente Y de aquí ya es un resortito Bueno, por la parte de enfrente Es tela de color rosita de encaje Como puede apreciarse A los lados tiene dos moñitos un poquito más rosa Un poquito más fuerte Ya que este es un rosa pastel Por la parte del puente cuenta con doble tela Para seguridad Y eso es en la parte de enfrente Como pueden ver, sus etiquetas originales Así que, etiqueta original Y de cómo lavar la prenda Que es muy importante cuidar las prendas Para que les duren un poquito más Y que valga la pena comprar cosas oficiales Ahí estamos Bueno En la parte de la cadera Ahora sí que está este resortito Con rosa pastel y un rosita un poquito más fuerte Así que no se puede apreciar Este resortito Que, miren cómo es Que se enrolla muy fácilmente Ajá Esto es de los dos lados de la cadera Ajá Ahí vemos el resortito Ya exactamente la parte de atrás Es aquí donde se encuentra Y la parte de atrás es El hilo dental Como se muestra aquí en el video Y bueno Es esta tanga Modelo 288 Que la tenemos en venta Talla chica Y pues ya saben Más modelos de otras marcas Las tenemos en My New Interwatch En la página My New Interwatch Y en la sección de damas Ahora sí que Ahí lo pueden checar Y bueno Pues aquí está este modelito Y también para Recordarles a nuestros A las personas que ven el video Para empezar muchas gracias por ver el video Y también recuerden que tenemos Dos proyectos en este canal Un proyecto es Dar becas educativas A alumnos para que sigan estudiando Y el otro es Bueno Crear una casa hogar Para rescatar gatitos Y perritos de la calle Así que son los dos proyectos Que tenemos en este canal De Ale Martínez Ale MTZ Y bueno Y también Como ya saben Pues tengo dos Páginas web Donde En este caso El de My New Interwatch Hay lencería que se venden Figuras Deportes Y en la de equipos de fútbol europeo Souvenirs de fútbol De los equipos De la Champions Y bueno Y bueno Pues ya Como pueden apreciar Aquí está Aquí está Esta bonita Tanga De la marca Vicky Form Modelo 288 Bueno Nos vemos en el siguiente video Y un saludo A todos los suscriptores Hasta luego Tanten En primer Eller Vicky Form Toren Tus MuchThomas X Gracias.